Ayayay, Veracruz, te lo dije, voy a volver, ajajajay Échele mi mariachi veracruzano, esto va para ti mi amor En cualquier tienda departamental europea que te encuentres comprando, mereces abundancia Tengo todo preparado, la justicia de mi lado, cual temer Salgo libre con ayuda, pues las leyes son absurdas Van a ver, cuantos otros han tranzado y nunca los han tocado No hay que ser, ya acepté la extradición, ya no la hagan más de tos Veracruz, yo me muero por volver Veracruz, el secreto es repartir Con los cuates el botín, botín veracruzano, pronto libre voy a estar Van a olvidar, van a olvidar, van a olvidar a este gordo tan galán Ayayayayay, Veracruz, de haber querido, yo le hubiera seguido Pero ya no me dejaron, mis compañeros veracruzanos ¡Ajajayay! Cuantos otros han tranzado y nunca los han tocado No hay que ser, ya acepté la extradición, ya no la hagan más de tos Veracruz, yo me muero por volver Veracruz, el secreto es repartir Con los cuates el botín, botín veracruzano Pronto libre voy a estar, van a olvidar, van a olvidar A este gordo tan galán ¡Sí señor, sale!